¿Qué es la reforma fiscal? ¿Qué es la reforma fiscal? No, de hecho era bastante sencillo, el problema que te generaba es que el momento en el que tú te quedabas dinero en la cuenta del banco de tu empresa o de ti como persona física, te causaba un impuesto que tenías que pagar el siguiente mes y este impuesto muchas veces podía ser un impuesto anticipado y para recuperarlo era bastante complicado. Hay tres puntos buenos desde mi punto de vista que son muy tangibles, uno es la eliminación del YETU, dos la eliminación del IDE, el impuesto que se causa por depuestos en efectivo, merma mucho a los negocios el hecho de depositar y al siguiente mes te están reteniendo una cantidad, simple y sencillamente por meter el dinero en efectivo. De este impuesto el único beneficio que sacaron fue la información que le mandan las instituciones financieras al SAT. Entonces nada más hay que tener cuidado, si uno está depostando dinero en efectivo evidentemente le van a estar avisando al SAT, ya no nos van a retener que ese es un punto muy positivo. Y el otro punto que yo considero es muy bueno, tiene que ver con la ley del lavado de dinero, que yo creo que más que del lavado de dinero tiene que ver con una herramienta para efectos fiscales, va a servir para darle información a Hacienda, va a servir para darle información al SAT de lo que gasta la gente y así el SAT va a poder cerrar la pinza y van a saber cuánto ingresa una persona y cuánto gasta. Esto va a traer muchos beneficios para efectos de la recaudación en México y sin duda alguna le va a traer muchos beneficios al país, lo que va a representar mejorías para todos. Pero nos van a tener más monitoreados, más fiscalizados. Si lo ves desde ese punto de vista podríamos verlo negativamente, sin embargo al final del día la intención de la autoridad es recaudar, la intención de la autoridad es que haya dinero en el país, que se va a poder reinvertir en el país, que nos va a generar liquidez como país, nos va a generar más negocios, más trabajos, mejores instituciones. Si el dinero está bien aprovechado le va a dar un empuje fuerte para que tengamos mejores plataformas, podamos traer mayor inversión y al mismo tiempo esto va a redituar de forma directa al bolsillo de cada quien y por lo mismo todos vamos a tener una mejor situación. Ahora, yo tengo miedo, la verdad, tengo que reconocer que yo tengo miedo. Y como yo, mucha gente y más del área de mercadotecnia, de publicidad debe tener miedo. ¿Qué puntos vienen por ahí que tú no estás tan de acuerdo en esta reforma? Sin duda alguna un punto negativo es el mantenimiento de la tasa al 30% para las empresas. Internacionalmente las tasas de impuestos sobre los ingresos o las rentas van hacia abajo. Y bueno, peor aún, que le suben la tasa a las personas físicas. El otro punto que consideramos no es muy positivo es el no haber tocado o haber cambiado el régimen del IVA y haber establecido una tasa general. ¿Por qué? Todos los países primer mundistas y las naciones más avanzadas están apostándole a este impuesto. Es un impuesto muy fácil de recaudar y es un impuesto muy fácil de tributar. que genera mucha liquidez y que le genera mucha sinergia, movimiento a la economía de cada país. Entonces creemos que esos dos puntos son bastante negativos, además del excesivo control. Bueno, yo agregaría que también no han comunicado muy bien, ¿no? Yo siento que hay mucha incertidumbre, mucho miedo. Yo sé que ellos publican, pero en general yo no veo como... Yo creo que la comunicación más a nivel de gobierno es que viene la reforma, pero como que no está muy claro, ¿no? Les ha faltado comunicación, sin duda alguna. Hay muchas confusiones. Han tratado de hacer foros y han tratado de hacer una campaña de información para el contribuyente en general. Sin embargo, no ha sido suficiente. ¿Por qué? La falta de tiempo y la falta de capacidad para llegar a todo el mundo. Es importante que parte de esta campaña, que es para informar, también ha servido como una campaña de, de alguna manera, de terrorismo fiscal. Se ha ido confundiendo. Exacto. Eso es interesante. Porque es una campaña de publicidad que no es campaña. Pero, no sé, nos metieron con miedo y ya la gente está pagando, ¿no? Eso es lo que platicamos, ¿no? Hay que comentar un punto aquí que es bastante interesante. Desde que se propuso la reforma, hasta el día de hoy, gran parte de las noticias que han salido son negativas y son muy en línea de sobre las personas que se van a ir, a quién están investigando, si va a haber una especie de cacería hacia ciertos grupos. Listados, ¿no? ¿Listas negras también? Hay listas negras, hay la búsqueda de cuentas en el extranjero, hay la búsqueda de empresas internacionales que sacan el dinero de México. Estas son las noticias que estamos escuchando, más que noticias que nos dicen. Que son gestionadas, que son gestionadas un poco por la parte del SAT, ¿no? También para que se genere este como incertidumbre entre miedo, ¿no? Para que la gente, pues, indirectamente pague, ¿no? Aunque sea por miedo. Digo, al final de cuentas, en cualquier conferencia de prensa, en cualquier plática que dé alguien del SAT, hablan de qué es lo que quieren hacer, cómo lo quieren hacer y son muy tajantes. Y la gente que cubre este tipo de eventos normalmente toma la nota que va a vender. Y entonces la nota que va a vender se vuelve en terrorismo. Y la gente tiene mucho miedo y mucha incertidumbre de qué es lo que va a pasar. Sí creemos que falta una campaña más formal directamente de parte de la autoridad en la cual especifique, aclare y le dé certidumbre a la gente de cómo van a actuar, qué es lo que van a hacer. Y cómo van a ser también nuestros impuestos, ¿no? También sería interesante. Y evidentemente una campaña en la cual le aclaran a la gente cómo será el cálculo, que no es difícil y que hay muchas facilidades para efectos de cumplir con nuestras obligaciones. Un punto que nosotros consideramos es muy negativo de todo este terrorismo fiscal que se ha venido dando, no necesariamente por la autoridad, a lo mejor por los mismos medios, los periodistas. Es que si la gente no conoce y le tiene miedo, la ahuyentan. Y en lugar de que se acerque, no se quiera acercar porque le tiene miedo a la autoridad, no sabe cómo van a actuar. Entonces creo que esta sería una debilidad que debería de aprovechar la autoridad, cambiarla, darle la vuelta y demostrarle a la gente que no es que vayan a hacer una cacería, sino que van a buscar el ayudarlos para que puedan pagar sus impuestos de forma correcta y que no tengan ningún problema en un futuro, ¿no? Si tú fueras director de empresa, director de una agencia de publicidad de mercadotecnia, director de mercadotecnia, director general, ¿qué le dirías, recomendación básica rápidamente para que les digas con estas reformas? Recomendación básica, tener muy claro lo que son sus ingresos y sus gastos, tener todo bien documentado, presentar sus declaraciones en tiempo y forma, consultar a la gente que es experta en el tema, para no incurrir en una situación complicada en un futuro, no por haber hecho algo mal, simple y sencillamente por no tener el conocimiento de ciertos requisitos que se deben de cumplir y tratar de estar siempre de la mano de algún especialista o de alguien que los pueda aconsejar para no tener ningún problema. No es algo muy complicado, simple y sencillamente hay reglas que se deben de cumplir y muchas veces las reglas no las conocemos. Entonces, esa es la parte más importante de esto. Gracias amigos de Merca20.com, gracias Fran por orientaros un poquito, nos vemos en el siguiente podcast y pues ya saben, hay que estar mejor informados para que no nos espanten. Hasta luego. Buenas noches, Paquito. Gracias. Gracias.